Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varadas en Cuba. Hay 25 personas también en el aeropuerto y por toda Cuba, acá en este hotel somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no hay un hotel que estuviera habilitado, pero lo habitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos, sabemos que si no insistimos es probable que nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos es muy difícil, no nos funcionan las tarjetas. Les pido, por favor, que nos ayuden, que compartan este video, hay gente que necesita medicina. Somos niños, tercera edad, familias, todo. Exigimos un avión de regreso y que el gobierno haga algo, que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.